Vamos a esferificar el icosaedro regular, poliédro regular formado por 20 caras que son triángulos equiláteros. Y de lo que se trata es de que los vértices del icosaedro pasen por la superficie esférica proyectando sus aristas sobre la superficie esférica. De manera que serían circunferencias mayores o geodésicas, son circunferencias que pasan por el centro de la esfera. Entonces lo primero, dibujaremos el icosaedro regular sobre el cubo, colocando centradas sus aristas sobre las caras del cubo, tal y como vemos aquí. Y una vez que tengamos esto ya pasamos a proyectar los segmentos sobre la esfera. Entonces dibujamos el cubo, para ello partimos, por ejemplo, de un cuadrado cualquiera y lo transformamos a un tamaño mayor. Entonces dibujamos el cuadrado, para no tener que estar trazando el cuadrado, y hacemos aquí una diagonal, con lo cual pasamos a tener un tamaño mayor. Vamos por ejemplo a duplicar, duplicar esta medida. Entonces vamos a hacer aquí esta medida y aquí esta. Y lo mismo aquí, cogemos esta, y así ya tenemos el punto medio de lo que va a ser el nuevo cuadrado. Entonces prolongamos las líneas. Y ahora marcamos el olígrafo para que se vea más claro. Bueno, entonces al prolongar esta ya tenemos ahí la posición del nuevo cuadrado. Tenemos aquí la posición de este otro, de este otro, y así lo tenemos ya cuadruplicado. De manera que ya podemos decir que ese va a ser el cuadrado. Y aquí al final, el cuadrado correspondiente al contorno, que pasará por la línea 45 grados, y este de aquí. Bueno, ya tenemos ahí el cuadrado al completo, formado por cuatro cuadrados, o sea que podríamos ahí cuadruplicar el primero y tener ahí las cuatro divisiones, ¿no? Que nos pueden facilitar una construcción más rápida de la figura. Bueno, y ahora dentro de esto, lo que hacemos es coger un triángulo, pasar la mitad, o sea la misma medida, la pasamos aquí. Relongamos esta línea. Unimos este punto con este. Y ahora simplemente vamos a pasar este segmento para aquí, y este para aquí. Bueno, pues ya sabemos que esta es la arista del icosaedro que hemos pasado aquí. O sea que, si hiciéramos lo mismo, lo que pasa es que este cubo tiene mayor tamaño. Tendríamos también que si hacemos esto con el cubo este, lo vamos a ver rápidamente aquí. Entonces, cogemos aquí la arista de esquina a esquina, tenemos este punto y este. Cogemos la mitad, hacemos aquí el arco, y hacemos esto. Hacemos centro aquí, hacemos este arco. Y ahora esta medida es la arista del icosaedro que tenemos ahí. Bueno, pues eso sería el procedimiento para hacerlo. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a colocar, por ejemplo, esa longitud. Cogemos la mitad. Podemos hacer la bisectriz de esto. Y así tenemos ya la mitad. Hacemos la mediatriz y tenemos aquí la longitud, que es la mitad. Entonces, cogemos esa mitad y la colocamos aquí. Bueno, vamos a hacer mejor en vertical. Aquí lo mismo en vertical, en horizontal. Aquí en horizontal. Horizontal. Y ya podemos dibujar la figura al tener todas las divisiones. Vamos a hacerlo lápiz para que no interfiera luego en el dibujo final de la superficie esferificada, que no es lo mismo esferificar un policedro que calcular su esfericidad, que es el grado del porcentaje que tiene de, si unimos este punto y este, y este están los tres alineados, el porcentaje de esfericidad respecto a la esfera. O sea, cuánto ocupa de la esfera, tanto exteriormente como internamente. Por ejemplo, un tetraedro, tenemos la esfera, los puntos del tetraedro ahí. Y vemos cuánto ocupa el volumen y cuánto ocupa este volumen. Entonces, el cociente entre esos dos volúmenes nos da la esfericidad, que podemos calcular en tanto por ciento. Bueno, pues tenemos ya esa vista y ahora hacemos estas dos. También estos tres puntos quedarán alineados y estos tres también. Con lo cual ya tenemos ahí la representación en un alzado de esta figura, que será algo como esto, sí. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos la esfera. Si nos fijamos, pasa por estos dos puntos porque pasan por el plano meridiano, ¿no? Mientras que esto pasaría por esta sección circular. O sea, que tendría que pasar por estos cuatro. Entonces ya podemos trazar aquí la esfera circunscrita a ese icosaero. Debería pasar por estos otros dos. Ahí la vemos ya, ¿no? Esta es la esfera que inscribe al icosaero. Y que necesariamente pasa por esos cuatro puntos. Porque estos puntos, como decíamos, pasan por el plano del medio, o sea, el contorno de la esfera en ese alzado, ¿no? O sea, que estos cuatro puntos ya son puntos de la esfera, ¿no? Por lo tanto, ahí pasarán las secciones elípticas. Bueno, al igual que hicimos con el dodecaedro, ahora hay que ver por dónde pasan las elipsis. Entonces, de repente, esta recta se proyectará sobre la esfera según un arco geodesico, ¿no? Eso quiere decir que este es el centro. Y como esta es su simétrica central, pasará también por estos dos puntos. Entonces ya sabemos que el elipse pasa por esos puntos, ¿no? Entonces ya la trazamos. Pasará por aquí. Y tendrá su simetría aquí. No es fácil de trazar, porque además aquí pasará su simétrica respecto a este eje. Con lo cual, a ver, la trazamos, viene por aquí. Y dejará igual medida aquí que aquí. Entonces pasará por este punto. Y ahora hay que tener cuidado, porque, como decíamos, pasará por estos dos puntos. O sea, que este será el arco elíptico. Recordamos que en las geodesicas, en cualquier proyección, serán tales que siempre habrá un eje mayor de la circunferencia que contiene, en Ríaz, que es un diámetro de esa elipse. ¿Vale? El diámetro es el eje mayor de la elipse, como pasa en este caso. Entonces tenemos ya este arco elíptico que corresponde a esta arista proyectada sobre la esfera. Y su simétrica respecto a este eje, pues vendrá por aquí y pasará por los mismos puntos, ya que es una elipse simétrica. También pasará por este punto y necesariamente será la proyección de esta arista sobre la esfera. Bueno, tenemos ya dos arcos que son geodésicos, o sea, circunferencias que proyectadas según elipses pasan por esos puntos. Si ahora proyectamos esta, pues también será un arco elíptico todavía que se ve con más definición, y su simétrica central será esta. Por lo tanto, será la misma elipse que pasa por los cuatro puntos, y pasará entonces por esos puntos, y el centro de la elipse será este. O sea, que ya podemos hacer una elipse que pasa por esos cuatro puntos, definiendo también el centro de la misma, por aquí. Y pasando por ese punto, y por este. Bueno, hay que decir que también pasará por ahí por un punto común con la elipse anterior, y por tanto tenemos también su simétrica axial respecto a esta recta, que pasará también por los puntos que corresponden. Tenemos la de esta arista, ¿no? Vale. Y tenemos ahora la de esta arista, pues ahora tendremos la de esta arista. Y la de esta arista proyectada y su simétrica será algo como esta, ¿sí? Su simétrica aquí abajo será esto. Vale. Con lo cual tenemos esta elipse, y tenemos su simétrica respecto a este eje, provocando aquí, entonces ya, este arco elíptico. Que será simétrico del anterior, ¿no? Y vemos que pasa por este punto. Que será algo como esto. Que viene por aquí. Y el simétrico de este arco, ya que este arco tendrá que ser como este, y tendrá su simétrico aquí. Esto tendrá su simétrico también respecto a este eje, y aquí igual. Bueno, y decíamos, ahora estábamos con este, que venía por aquí, y viene por aquí. Siendo simétrica también este arco elíptico de este. Así que será este arco elíptico. Todos deben tener la misma curvatura, las elipses, cuando son simétricas. O sea que si esto excede esta cantidad de aquí igual, ya que son todas simétricas respecto a los ejes. Bueno, tenemos ya otras dos elipses. Entonces tenemos la primera, la segunda. Y bueno, nos quedaría la más complicada, la que pasa por aquí. Y pasará también por este punto. Entonces vamos a atracarla. O sea que vendrá por aquí la intersección de las dos elipses. Y pasará por aquí, tendrá su simétrica en este punto también. Hacemos aquí el arco. Recordamos, pasa por este punto de intersección. Y ahora pasa por aquí. Y pasará aquí por la base de este. Claro, este es la elipse más difícil de hacer, porque es muy poco excéntrica, es casi una circunferencia. Y pasará por este punto. Y ahora pasará por este punto del elipse. O sea que pasará por ahí, pasa por este punto, y ahora viene por este punto. Y viene por aquí abajo. Bueno, y aquí exactamente lo mismo. Tendremos su simétrico. Y pasará también por este punto, pasará por este, y pasará por este. Con lo cual ya tendríamos todo eso. Bueno, entonces su simétrica respecto a este eje, pasaría por aquí, y pasaría igual que la simétrica de esta por este punto, ¿no? Y esta también por aquí. Pasaría por la intersección de estos dos. Y pasaría ahora por este punto. Bueno, luego tenemos que marcar bien las líneas finales, porque es lo más difícil. Esto, igual distancia aquí, pasará por este punto, y pasará por este. Y pasará por este punto. Y ahora pasará por aquí abajo, por este punto. Y lo mismo su simétrica por aquí, pasará por ese punto, y por este de intersección, y ahora por este de aquí. Bueno, con lo cual ya lo tendríamos al completo. Y ahora marcamos las líneas finales, que es lo más complicado. Entonces tenemos este triángulo. Recordamos la figura, vamos a... Recordamos que es esta vista. Entonces rápidamente la duplicamos para ver que no... Que la figura respira todavía, o sea que tenemos... Ahí esta arista. Aquí esta arista. Teníamos esta. Y ahora teníamos aquí... Esto y esto. Y lo mismo aquí, teníamos esta. Y esta. Pues esta era la figura que teníamos, ¿no? Con los triángulos, porque los triángulos siguen existiendo igual. O sea, más o menos será esto lo que calculamos, ¿no? Sabiendo que éstos están alineados, ¿no? Entonces, como está algo asimétrica, entonces vamos a ponerla más simétrica. Bueno, pues esta era la figura, ¿no? Que teníamos aquí debajo. Y que tendría esta vista, ¿no? Bueno, esto es algo más grande, pero bueno, ya digo, es solo para hacernos una idea de cómo es la figura. Bueno, ya para concluir, entonces tenemos ahí eso y estos mismos triángulos deben aparecer por aquí. Entonces tenemos este triángulo. Vamos a ir marcándolo mejor a bolígrafo. Entonces tenemos este triángulo que ha proyectado su arista aquí. Y por tanto viene por aquí. Por aquí debajo exactamente igual viene hasta este punto. Y hace este arco elíptico. Y lo mismo aquí. Ya que entra por ahí tangente a la esfera. Bueno, ahora tenemos esto que se proyecta, como está en el plano meridiano respecto a nuestro punto de vista, se proyecta según una recta, ¿no? Mientras que este arco elíptico que sucede por aquí tiene su simétrico aquí en aspecto al eje horizontal y lo mismo aquí. Y aquí igual. Bueno, tenemos ya eso. Ahora tenemos este arco que corresponde a este arco de la recta que teníamos aquí detrás proyectada sobre la esfera que queda aquí. Aquí tangente y su simétrica respecto al eje horizontal. Y lo mismo aquí que nos falta por poner es esta línea que viene por aquí, sale de este punto y hace esto. Así. Entra el tangente por ahí y pasa por este punto. Lo mismo aquí. Vale. Con lo cual tenemos otros cuatro triángulos. Tenemos estos dos, estos dos. Y ahora nos quedarían aquí. Tenemos estos tres ya proyectados. Aquí tenemos este arco del contorno que coincide con esta arista proyectada sobre la esfera. Por lo tanto, forma parte del contorno. Será esto. Bueno, entonces ya tenemos los triángulos proyectados. Y nos quedaría por proyectar los laterales, que son los más complicados, ya que tenemos esto proyectado. Viene a parar aquí. Y ahora esto se proyecta según una línea, según vemos, ¿no? Ya que esto proyectado así se convierte en esta recta. Y aquí también. Con lo cual ya tenemos ahora el siguiente triángulo esférico, que viene desde aquí hasta el contorno hacia así y vemos aquí el contorno que viene por aquí. Y lo mismo aquí abajo para este. Con lo cual ya estaría completo, ya que este es el contorno de la esfera. Y ahí tenemos la curvatura ya de la superficie. Y ahora ya efectivamente hemos proyectado todos los triángulos sobre la superficie. Entonces podríamos darle tonos alternos. Vaga que alternos, si ponemos este oscuro, oscuro. Aquí oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro. Dos se repiten. No nos va a facilitar mucho las cosas. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Se ponen los visibles. Aquí tenemos un oscuro. Este claro. Aquí tenemos un oscuro. Entonces ponemos aquí este oscuro. Vale, y ahora que este está aquí, pues alternamos oscuro. Podríamos darle la curvatura, pero bueno. Y entonces aquí tenemos este. Ponemos este oscuro. Recordemos que el arco viene por aquí. Y claro, entonces este tenemos que es un único triángulo. Entonces si ponemos, como decíamos, con cinco no tenemos solución porque oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro. Dos oscuros al lado uno del otro. Bueno, es igual. Ponemos aquí este, por ejemplo. Y aquí dejamos dos, podemos poner uno de tono medio aquí. Y aquí este, como está oscuro, es simétrico, axial, pues aquí oscuro. Y este claro. Entonces este lo oscurecemos un poco por aquí. Bueno, ahí tenemos ya los triángulos que definen la superficie, ¿no? Entonces igual que pusimos este que es el simétrico de este, también aquí podríamos oscurecer este un poco. Voy a darle la curvatura. Bueno. Igual que oscurecimos también este respecto a este. Bueno, ya tendríamos ahí la figura, el completo. Bueno, por último, solo decir que una elipse queda definida por sus arcos, sabiendo que tenemos cuatro puntos de la elipse, como en este caso, que son estos cuatro, y el centro de la elipse. Bueno, y entonces tenemos esta elipse, su simétrica. Y lo mismo con las demás, ¿no? Entonces tenemos esa. Tenemos también, por ejemplo, esta de aquí. Y esta de aquí venía a parar ahí detrás, pasaba por este punto, y pasaba por este punto de aquí. Bueno, hay que fijarse bien. Bueno, vamos a trazar por último ya. Ya tenemos marcado, pero bueno, vamos a remarcar más los triángulos finales. Entonces aquí entra el tangente. Entonces aquí son independientes todos, o sea que este. Su simétrica en el espacio aquí. Lo mismo aquí, su simétrica. Respecto al este eje. Tenemos ahí los dos triángulos, tenemos la separación de los dos. Y ahora tenemos aquí este triángulo. Y este por aquí. Así que el triángulo viene por aquí entre tangente. Y es simétrico a este que tenemos aquí. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ese sería el resultado final de desferificar. Recordamos que todos los puntos del icosahedro pertenecen a la esfera. Y por tanto podíamos coger el centro y sabíamos que este punto y este pasaban por la esfera, como estos dos también, pero estos no. O sea que estos puntos sí que pertenecían a la esfera, ya que pasaban por el contorno de la misma, ¿no? Corresponden a estos dos, y entonces por eso teníamos aquí en el contorno este punto, que corresponde al punto más saliente de esta arista proyectada sobre la esfera, que son estos dos puntos, ¿no? Y ahora hay que ver que efectivamente hay las mismas caras, o sea, estos cinco lados, aquí los tenemos, un, dos, tres, cuatro y cinco. Y por último esta que queda coincidente con el contorno de la esfera, igual que esta, ¿no? Vale, mientras que esta se proyecta según esta recta, ¿no? Bueno, y así ya estaría al completo. Bueno, por último tenemos también unas líneas de definición que marcan esas elipses y que pasan por estos puntos clave de todos los triángulos, ¿no? Y eso se daría en todos los arcos elípticos que pasarían siempre por esos puntos, ¿no? Lo mismo aquí, debe pasar por el mismo punto aquí igual, ahí detrás también, etc. Entonces serían estos puntos y luego los puntos correspondientes a las intersecciones de estas bisectrices de los triángulos. Claro, claro, estamos hablando de bisectrices esféricas, ¿no? O sea, de geodésicas, ¿no? Que pasan por esos puntos. Entonces, bueno, ahí recordamos que son puntos todos de las elipses, ¿no? Entonces esto, que cogimos ahí ese punto, ahí detrás también, pero podemos coger ahí los puntos donde se cortan aquí los arcos y tenemos los centros de intersección de esas bisectrices, ¿no? Entonces podríamos marcar más a lápiz y decir, bueno, aquí tenemos una bisectriz, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Y son, en realidad, las continuaciones de las curvas elípticas, ¿no? Como pasa aquí. La continuación de la curva elíptica y vemos lo mismo aquí, ¿no? Y lo mismo con todos. Entonces tenemos esta bisectriz, ¿no? Y tenemos esta bisectriz, ¿no? Esta bisectriz, la continuación de la curva elíptica, esta es la continuación de la bisectriz, esta igual. Aquí igual. Así con todas, ¿no? Bueno, aquí tenemos también la continuación. Y aquí igual, ¿no? La continuación de la bisectriz, continuación de este arco elíptico. La continuación de este arco elíptico que pasa por ahí. Lo que pasa por ahí es la bisectriz esta, igual que tenemos la bisectriz esta y esta. Bueno, pues ese sería ya el resultado final de la esferificación del icosaedro regular. Sabemos que es proyectar los puntos sobre la esfera y luego proyectar sus aristas también sobre la esfera. O sea que hemos utilizado tanto la esfera como el icosaedro y hemos partido del cubo para construir la figura. ¡Muchas gracias! Gracias.